que tal mis amigos les traemos la canción época de oro de los cuates de Sinaloa nos la pidió el amigo Ismael ya se la debía desde este fin de semana aquí estamos nuevamente después de un largo fin de semana que estuve ocupadísimo ok, esta canción va a estar en un la sostenido un la sostenido, está facilito, ok vamos a ver otra vez pueden hacerla así pero les queda más mejor en esta forma ok, primera figura segunda otra vez primera pues estamos ocupando la escala de la sostenido ok otra vez, vámonos y luego solo la cuerda y después vamos a una tercera ok, nos vamos otra vez a repetir después el adorno final otra vez ok, toda completa ok, la música de medias es igual va lo mismo y al final sextas sextas re y la sostenido y luego se recuerda una octava el final ok ok los tonos va a llevar su primera ya se cansa a ver su segunda tercera segunda y primera hay unos tonos que se sale ahí es un re menor y luego se pone un sol menor y luego se pone a re siete otra vez sol menor re tercera segunda y primera ok se sale un re menor en eso que no es tan raro sol menor re sol menor re sostenido fa y la sostenido ok otra vez la repito thank you thank you y